Se le nota en la voz por dentro de colores Y le sobra el valor que le falta a mis noches Y se juega la vida siempre en causas perdidas Ojalá que me la encuentre y entre tantas flores Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida Sin saber que la espero, no, sin que me pida más, dame más, sin que me pida Y si te vas, me quedo en esta calle sin salida Uh, sin salida Que este bar está cansado ya de despedidas Uh, de despedidas Si he tardado y no he venido, es que ha habido un impedimento Me llevaron detenido para hacer un declaramiento He robado y he mentido y he matado también al tiempo Y he buscado en lo prohibido pa' tener buenos alimentos Si te vas, me quedo en esta calle sin salida Uh, sin salida Que este bar está cansado ya de despedidas Uh, de despedidas Que este bar está cansado ya de despedidas No, 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 no Gracias.